Bueno, pues seguimos con este ciclo de tu mochila de destrezas. Es un ciclo que empezamos el año pasado o hace un año y medio, ya no lo sé, porque con esto de los años de la pandemia a mí se me pasan muy raros los años. Es un ciclo de conferencias en los que intentamos dar valor a esas habilidades blandas, esas soft skills que todos tenemos y que son tremendamente útiles para desarrollar nuestro trabajo. Para intentar mejorarla y para ponerla en valor. Entonces, bueno, ya hicimos el año pasado una serie de charlas. Este año hemos retomado con Ramón Nogueras, con el uso eficiente de los equipos que tenemos y de nuestro tiempo. Y hoy tenemos a María Forniele. Muy buenas, María. Buenos días. Ella es licenciada en Filología Inglesa, es técnico superior en Gráfica Publicitaria, máster en Enseñanza y experta en Marketing Digital. Y bueno, tiene una experiencia bastante amplia en campos muy diferentes, pero en todo ello ha tenido que aplicar de alguna forma esto de vender tu producto, de dar a conocer un proyecto y de montarlo. En 2017 publicó un libro que se llama Marketing para imbéciles. No es con ánimo de insultar, sino que es un libro tremendamente útil. De hecho, es de estos libros que tienes que coger con papel y lápiz. De hecho, te ofrece varias hojas de papel en el propio libro para que puedas tomar nota. Porque es tremendamente útil y es un libro que no se lee, se trabaja. Hay que trabajarlo. Así que, bueno, María, muchísimas gracias por venir. Hoy nos va a hablar de marketing y de creatividad. Así que, bueno, vamos a ver esos pasos y esas destrezas que tenemos que desarrollar para poder vender nuestro producto. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, bienvenida a todas y todos. Muchas gracias a la organización por tenerme aquí. Kimberly va a decir a mí que iba a estar dando una charla sobre esto hace muchos años cuando estas cosas no tenían el valor que tienen hoy en día. Y me alegra mucho de que se ponga un poco de reconocimiento a estas capacidades, ¿no? Que ya sabemos que hay licencia detrás y está súper bien que haya algo de apreciación. Buenos días a todos los que habéis presentado, que a las nueve y media de la mañana de un martes parece muy meritorio. Me alegra que os interese el tema. Voy a pasar a compartir pantalla directamente. Aunque me veréis, afortunadamente, porque soy una persona que está todo el rato haciendo gestos. Así que voy a intentar que sea lo más o menos posible. Como ya ha dicho Óscar, bueno, pues tengo un libro publicado, soy María Fornieles. Esta foto es de cuando lo pedís por Aliexpress, ¿vale? Y esto es lo que os llega, básicamente. Os voy a pedir de inicio que calentéis un poco los deditos y os preparéis para escribir o para intervenir. Porque no me gustaría que esto fuera solo así pasivo. Así que si tenéis en algún momento alguna pregunta, pues feel free to participar. Como decía Óscar, pues publiqué este libro que se llama así porque yo me sentía muy imbécil cuando yo empecé a aprender sobre marketing. Que fue hace relativamente poco tiempo. Ya habéis visto que en mi trayectoria habéis hecho muchas cosas. Y a partir de los 30, o 38 aunque no lo parezca, fue cuando empecé a aprender sobre marketing. Y lo que hice fue que como yo no tenía una formación reglada sobre marketing, todo lo que yo iba poniendo en práctica, pues lo fui recopilando en un libro. Y ahí fue cuando yo empecé a contarle a la gente cómo yo había aprendido marketing. Y si yo puedo, pues tú puedes también. Ese es mi leitmotiv. Ahora mismo, aunque yo trabajo para empresas o trabajo para autónomos, trabajo colaborando con asociaciones e organizaciones. Lo cierto es que mi objetivo o lo que ando buscando y lo que llevo haciendo este último par de años es a través de Twitch, sobre todo, pues divulgo sobre contenido de marketing, de ventas y tal. Siempre, voy a hacer mucho hincapié en que siempre desde un punto de vista de alguien que ha empezado trabajando en marketing sin saber que estaba haciendo marketing, tenía otra formación. Y claro, me parece una forma mucho más llanita de contarle a la gente pues esto es lo que se ve y dejar todo el tema de teoría y cosas densas pues para otro momento. A partir de ahí también salió un Patreon que lo tengo ahí de manera estable con un canal de Discord. Para la gente que está en Patreon pues tiene como tarifa plana de preguntas y de dudas. Y siempre orientado a ayudar a la gente, ¿no? Con este objetivo, pues en Twitch, por ejemplo, pues hacía directos monográficos, alguna entrevista que otra. Ha hecho muy pocas entrevistas porque creo que mucha gente está haciendo entrevistas mucho mejor que yo. Pero sí hacía contenido con personas que puedan ayudar a otros, aunque a priori parezca que no tiene nada que ver con esta gente. Pues creo que puede ser muy interesante ponerlo en contacto y ver que todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Yo aquí os enseño que lo mío tenía más que ver aquí pues con la lingüística, que es uno de mis campos favoritos. Con el tema de escribir, esta disociación que tenemos, ¿no? De un señor de Murcia que escribe, se considera escritor. Yo que he publicado un libro, pues no me considero escritora. Todas estas cosas, ¿no? El síndrome de mi impostor, qué hay detrás de una edición de libro. También he dado charlas sobre mi TFM que está ahí abajo. Que pone Session to Comic Sans, ¿no? Pues hice un... Mi tesis fin de máster consistía en enseñar inglés a través del diseño gráfico y viceversa, ¿no? Pero también he hecho contenido muy variado, ¿no? Hoy hablaremos de la creación de contenido y de la creatividad para todo esto, ¿no? Cómo vender un producto a través de ser creativo y cómo utilizar el marketing. Pues yo lo utilizo de manera muy diversa. Lo mismo divulgo cosas de marketing que te hablo de Britney Spears, ¿no? Que fue el especial del 2 de diciembre o de Michael Jackson o de los Backstreet Boys. O hablo de otras materias que puedan resultar interesantes a la gente que me ve, ¿no? Y también pues hago colaboraciones o propuestas que me envían sobre tutoriales o algo que yo pueda ayudar. Normalmente lo que hago es lanzar una pregunta a través de Instagram. Y la gente me dice, oye, pues podría hablar de esto. Me vendría bien aprender un poco sobre esto, ¿no? Y colaboraciones en plan, pues eso. Podcast, vídeos, entrevistas que me solicitan. Y ahí, bueno, pues da un poco a conocer todo esto. Parece que no tiene sentido, pero lo va a tener al final. No quiero hacer spoiler. Y donde más he tenido más relevancia, pues era con el marketing de videojuegos, ¿no? Con la creación de contenido de marketing de videojuegos. Porque al final era mi campo. Donde yo empecé en marketing, no empecé en un comercio local. Empecé con un estudio pequeñito de videojuegos. Y lo lancé de todo lo que pude, ¿no? Participaba ahí con un amigo. Y me permitió ir metiéndome a investigar cómo funcionaba. A cambio de, bueno, yo aprendía sobre marketing con él. Y a cambio, pues, él tenía todos los beneficios posibles. Yo incluso invertía en alguna cosa económicamente. Pero así podía poner en práctica cosas que de otra manera yo creo que no hubiera podido tener. Porque ya tenía una edad, ya estaba mayorcita y yo creo que ya no me hubieran dado oportunidad. Dicho esto, hoy vamos a ver toda esta mochila de destrezas que tienen que ver con el marketing y la creatividad. Lo vamos a ver en siete puntos, ¿vale? Esto es lo que tenemos que meter siempre en nuestro saquito, en nuestra mochila. Cuando hablamos de estos contenidos, yo lo organizo así. Ahora veremos que la teoría reglada, ¿no? La teoría pura y dura habla de una organización concreta. Y yo lo reparto de otra forma para hacerlo entendible. Pero me parece que estos son los siete puntos fundamentales para que no nos dispersemos, para que lo hagamos con lógica. Uno de los objetivos que tengo en esta sala también es que todo esto que vamos a ver hoy aquí os sirva, además, para vuestra vida diaria. ¿Vale? Sé que suena muy así pantomima full vende humos. Pero para mí es la única manera de encontrarle una lógica a todo esto y poder aplicarlo. No tienes que memorizar paso por paso qué tengo que hacer o tienes que recurrir a consultar cuando me encuentro con otro proyecto o quiero hacer otra cosa. Tienes que volver atrás en apuntes, en anotaciones. Sino le busco una lógica diferente quizá a la que se suele impartir. Pero a mí me sirve mucho más y además sirve un poco como para nuestra vida diaria. Porque si lo pensáis, todos estos pasos son los que hemos dado desde pequeñitos. Lo que nos han ido enseñando lo hemos desarrollado en estos siete puntos y lo hemos puesto en práctica en nuestra vida. Pero aquí lo vamos a aplicar al marketing y ya veréis que se hace mucho más fácil de entender. Pero antes de meternos en esto, siempre, siempre, siempre me gusta hacer estas aclaraciones para que no cunda el pánico, para que nadie se agobie, para que nadie tenga miedo de salir de aquí y decir estoy más perdido que una cabra en un garaje. No os preocupéis, he venido a salvaros la vida. O sea, número uno, hay recursos para todo, para absolutamente todo. Ya lo decía Will Smith, ¿no? Corre para tener tu cuerpo fuerte y lee, porque seguro que hay alguien que ha escrito sobre esto. A lo mejor lo ha escrito de manera metafórica, a lo mejor una alegoría, a lo mejor es un ensayo, a lo mejor es un poema sobre las reglas del marketing. Pero es que hay recursos para todo, de verdad. Es que hay recursos para todo. Hay libros, hay tutoriales, hay webinars, hay vídeos en YouTube, hay TikToks, hay miles de formas de encontrar una solución a las dudas, ¿vale? Así que no penséis, tampoco penséis que yo estoy inventando nada. No lo estoy inventando. Ya existe y yo lo que hago es ponerlo en común, ¿no? Number two, todo se puede medir y esta es una de las claves del marketing. Medir nos da la clave para mejorar lo que estamos haciendo. En general, en la vida, todo se puede medir y cuanto más midamos, más control tenemos sobre lo que estamos haciendo y sobre sus resultados. Esto pasa con la nutrición también, ¿no? Si yo mido las cantidades de comida, los horarios y demás, es mucho más fácil controlar qué está fallando, ¿no? Cuando quiero subir de peso, cuando quiero bajar de peso, cuando quiero tener más músculo, masa grasa y demás. Todo va con datos, ¿vale? Y esta es una clave fundamental. Number three, no es suerte, es conocimiento. No existe el, ha pegado un pelotazo, se ha hecho viral, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. Pero si yo hiciera una religión, no sería la de creer en los pelotazos. Porque detrás de todos estos pelotazos que vemos, ¿no? De todo esto de, es que se ha hecho viral, es que se ha hecho famoso de repente, nadie sabía que existía. Decía el poeta que No Man is an Island. Y esto, en un mundo que está hiper comunicado, cada vez se ve más, ¿no? Yo siempre digo que detrás de un famoso hay un colegio de pago o una familia rica. Entonces, no achaquéis a un buen trabajo muchas veces, un matiz de suerte. Porque no tiene tanto que ver, ¿no? No hay detrás, es una pena porque se pierde el misterio. Espero, no voy a hacer ningún spoiler, pero pasa algo parecido en Nochebuena y en Reyes. Pero es cierto que a veces le quitamos un valor a algo que tiene mucha fuerza, ¿no? Que tiene mucha fuerza, un trabajo detrás de años, de campaña, de dinero y demás. Y le decimos que es un pelotazo, ¿no? Por ejemplo, Rosalía. El pelotazo a los padres hemos sido engañados. No voy a decir nada, ya te voy a dejar que lo veas tú solo. Bueno, número cuatro, todo se basa en decisiones. Todo absolutamente se basa en decisiones. No tomar una decisión es tomar una decisión, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver al final del todo, pero todo se fundamenta en el hecho de tener que elegir cosas. Si voy por aquí, si voy por allí. El hecho de decir a mí que me lleve la corriente ya es una decisión, ¿vale? Así que no podemos escapar de esto. Y por último, profesionales existen. De verdad, de verdad. Para toda duda hay un profesional especializado. No tengáis miedo en preguntar, en pedir ayuda, aunque os peguen un bufío, ¿vale? Hay que aprender también a acercarse a un profesional y saber dónde está el límite entre hacer una preguntilla y en realidad hacer una asesoría y ahorrarte un dinero. Pero hay muchísima gente especializada y de hecho es lo ideal, ¿no? Que conozcamos un campo lo suficientemente bien como para poder especializarlo en una rama, ¿no? Pero ante todas las cosas que vamos a ver hoy y todo lo que vais a ver en vuestra vida, en general hay una persona que sabe mucho, ¿vale? Y estas personas, hay unos más receptivos, otros menos, tienen un momento para las consultas o no lo ofrecen pero puedes contactar con ellos. Entonces, no tengáis miedo tampoco de buscar nichos, de decir en Google es que estoy buscando concretamente cómo se corrige un texto con tal tipografía. Pues seguro que hay un tipógrafo, seguro ya lo digo yo, que se encarga de ese tipo de corrección de texto. Así que no tengáis miedo de localizarlo, de buscarlo y sobre todo de preguntar. Creo que una de las lecciones más grandes o una de las, por lo menos de las cosas en las que más os puedo insistir es que si no sabéis algo o tenéis dudas de algo, preguntad. Aunque no deis con la persona adecuada, seguro que vais enganchando una persona a otra hasta que deis con la persona adecuada. En otro episodio os contaré cómo conseguí que me instalaran dos semáforos en un pueblo sin tener ni idea de con quién hablar. Pero eso ya cuando hablemos de cine y mi dedicación es al cine, ¿no? Vale, vamos con el número uno. Paso number one. Generalidades del marketing. Marketing, estos son conceptos que aparecen en marketing habitualmente pero que en vez de explicarlo como aparece en todos los libros yo los voy a explicar con el orden y los matices que a mí me han funcionado, ¿vale? Que es pues esa lógica detrás. Las cuatro P quizás sea la forma más clásica de adentrarnos en el marketing tradicional, ¿no? Esto es algo que yo, por ejemplo, no conocía cuando empecé a aprender de marketing y me di cuenta que esto es una de las primeras cosas que se da en la facultad. En empresariales, en relaciones públicas y esto. Bueno, te hablan de marketing y te hablan de las cuatro P. Yo dije, pues me parece interesante. Vamos a ver qué es esto. Número uno de las cuatro P es el producto, P de producto. Esto lo que resuelve es qué estoy vendiendo. Qué estoy vendiendo. Es un servicio, es un material, es un producto, es un infoproducto. Es decir, un producto que yo creo una vez pero es recurrente o recursivo también. Bien, ¿qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy moviendo? En general, ¿cuál es mi producto, no? Lo he metido así en modo regalito para que sea una sorpresa y cada uno piense que dentro hay lo que quiera. El número dos es la P de precio. Esto responde a cuánto, pero a cuánto, cuánto me cuesta y cuánto tengo que ganar, por ejemplo, para que me compense. No es solamente a cuánto voy a vender mi producto. No es, tengo un iPhone, lo vendo a mil euros. Vale, pero cuánto me cuesta a mí hacerlo, cuánta ganancia genero, cuánto le voy a cobrar al público, cuánto valor tiene. La tercera P, que es emplazamiento, es dónde voy a venderlo. Esto viene del inglés, Product Price Placement, que es dónde vendo mi producto, dónde vendo mi servicio. No puede ser lo mismo venderlo en Granada que venderlo en Madrid. Puede tener cosas muy parecidas, pero tengo que localizar en diferentes espectros dónde vendo esto. Y por último, la P de promoción, de promotion, que es cómo lo vendo, qué estrategia utilizo, cómo voy a hacer para que lo que estoy vendiendo llegue a la gente que potencialmente lo quiera comprar. Son cuatro P muy clásicas para mi gusto, pero creo que si solventamos esto, tenemos muchísimo ganado. Y no solo es solventarlo, sino el hecho de sentarnos a ponerle límite nos ayuda muchísimo. No sé si alguien de aquí escribe en su rato libre o ha hecho alguna vez un relato, pero cuando tenemos un personaje, y en cine también pasa con el guión y demás, es muy importante ponerle límites a nuestros personajes, que tengan miedo, que sean torpes en algo, que tengan manías, que no les guste, porque así el personaje no es un ser todopoderoso, no es un dios. Cuando hacemos un villano, siempre le hacemos como una contrapartida en la que el villano puede morir, o se puede ver achantado, si tenemos a Voldemort, pues hacemos a Harry Potter, si tenemos un vampiro, pues hacemos un crucifijo, o lo llevamos a la plaza del Ayuntamiento de Granada con las cruces invertidas, en fin. Siempre tenemos que hacer una balanza, acotar todo esto en lo que estamos vendiendo y esto nos va a ayudar a avanzar, aunque parezca que al principio nos limita, esto no es más que desconocimiento, no pasa nada. Hay que acotar nuestro servicio y acotar lo que estamos haciendo, y una vez que tengamos eso ya podemos avanzar más tranquilamente. Dentro de estas generalidades yo explico siempre estas tres, ¿vale? Sé que esto no tiene lógica teórica, en el sentido de que nadie lo va a estudiar así en una universidad, pero os puedo decir que esto resuelve muchos más problemas, ¿vale? Es como aprender algoritmos y cosas para tu vida diaria, y al final lo que utilizas es la regla de tres. Número uno, objetivos. Vamos a hablar de qué son los objetivos, para qué sirven, qué tipo hay. Vamos a hablar del público, es decir, de esos compradores de nuestro producto, y vamos a hablar del embudo. Se llama embudo de conversión, pues vamos a visualizarlo como un embudo de cocina, y vamos a ver para qué es y qué sirve, y por qué esto nos afecta tanto, por qué destacarlo en el primer punto, ¿no? Antes de llegar a esta parte, hay una herramienta muy útil que, bueno, se puso de moda prácticamente desde el lanzamiento, pero es una herramienta muy útil que se llama análisis DAFO, D-A-F-O. DAFO es un acrónimo para definir debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si yo tengo una idea de negocio, o yo vendo un servicio o un producto, hacer este esquema nos resuelve muchas cuestiones de antemano, antes de ponerlo en la calle, antes de ponerle precio, antes de todo, hacer este análisis nos sirve para ver en qué posición se encuentra lo que yo quiero vender, o lo que yo quiero ofrecer, ¿no? Las debilidades son aquellos puntos en los que mi producto flaquea, ¿vale? Donde puede ser un problema. Por ejemplo, si yo hago cartulinas troqueladas a mano y, bueno, pues hay un boom, ¿no? De repente alguien famoso lo compra y lo pone en su Instagram y empieza a tener muchos pedidos, una de mis debilidades va a ser que yo solo tengo dos manitas. Y entonces, a lo mejor, no voy a ir tan rápido como se puede hacer con una troqueladora o una imprenta. Amenazas son aquellos hechos que suceden desde el punto de vista externo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues amenaza que venga un negocio más grande, me copia la idea y ya no sirve de nada que la haga porque hay cosas que puedo patentar, cosas que no, o a lo mejor digo, no lo patento porque no tengo dinero, pero viene un negocio mayor, lo patenta y me he quedado sin negocio, ¿no? Fortalezas son todos aquellos puntos que me diferencian del resto, ¿no? Yo me veo a mí misma y digo, vale, ¿qué tengo yo bonito? Pues un pelo morado natural de nacimiento, precioso. ¿Eso me distingue a mí del resto? Pues automáticamente. Entonces son valores intrínsecos que yo tengo, ¿no? Y oportunidades son situaciones que ofrece el mercado, de las que yo no tengo control, pero me puedo hacer fuerte con ellas, ¿no? La franja de arriba, tanto debilidades como amenazas, son puntos negativos. Son puntos negativos, cosas que van en mi contra. Y la parte de abajo son los puntos positivos. Es el valor que yo puedo añadir. Pero no es la única manera de distinguirlo. También tenemos lo que es intrínseco, es decir, las cosas que están en mí, las debilidades son cosas que yo tengo y las fortalezas son cosas que yo tengo. Mis puntos fuertes que tengo que conocerlos en mi negocio. Y por otro lado, tengo factores extrínsecos de los que yo no tengo ningún control. Yo no puedo saber qué va a hacer Zara el día de mañana, no puedo saber qué va a hacer Desigual, no puedo saber qué va a hacer Apple, no puedo saber qué va a hacer Microsoft. No tengo control sobre eso. Y tampoco tengo control sobre el aspecto positivo que son las oportunidades, ¿no? Esto, yo creo que uno de los mejores ejemplos fue la pandemia el año pasado, ¿no? El hecho de estar encerrados en casa con un nivel de incertidumbre era prácticamente una amenaza, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Era algo que a priori se vio negativo. ¿Qué hay que hacer? Trabajar todo lo demás. En mi caso, voy a ser muy egocéntrica, pero prefiero hablar desde la experiencia, en mi caso yo utilicé todo esto para abrir el canal de Twitch. Y entonces valoré aquellas cosas que para mí eran un punto fuerte, por ejemplo, pues que puedo explicar cosas o se me da bien explicar cosas o puedo hacer las cosas que explico son entendibles para el resto del mundo. Como oportunidad, vi un filón en el hecho de que toda la gente estaba en casa y había mucha gente que estaba sola y no tenía nada que hacer y se habían quedado sin trabajo. Y a lo mejor era como el momento de decir, bueno, cuando salga de esta, voy a montar mi negocio y ya está. Como debilidades, pues en mi caso que yo no tenía medios apenas para emitir, no tenía luces, ahora lo habéis visto muy iluminadito y tal, pero yo no tenía luces, no tenía micrófono, era todo un poco precario, ¿no? Y me enfrentaba a la posibilidad de que a otra persona se le ocurriera exactamente lo mismo que a mí y le sacara mejor partido, ¿no? Y como amenaza, pues eso precisamente, ¿no? Que venga alguien y diga, tú no tienes los medios, pero yo sí los tengo y puedo explicar igual de bien que tú. Entonces me quitaba el terreno. Afortunadamente, pues eso no pasó. Yo seguí teniendo mi publiquillo, sirvió y además busqué en Fortaleza, me hice fuerte, literalmente, en explicar contenido de marketing gratuito, ¿no? Que diría que no había nadie haciéndolo en Twitch, no recuerdo que hubiera nadie, pero después sí que recuerdo muchísima gente abriéndose canales de Twitch para hablar de marketing, de venta, de redes sociales y demás. Entonces, en ese modo me alegro porque a mí ahora hay más gente con la que puedo relacionarme, ¿no? Hablamos de objetivos y los objetivos son aquellas metas que yo me pongo para conseguir algo, ¿no? O sea, yo pongo el punto de mira en un sitio y eso es lo que yo quiero conseguir. Si os fijáis, a lo largo de vuestra vida habéis tenido objetivos siempre, ¿no? Cuando estamos en el cole, pues es aprobar todo, cuando llegamos a bachillerato es aprobar bachillerato, después saca selectividad con la nota que corresponda, después es hacer la carrera, ¿no? Matricularte en la carrera que te guste, después es graduarte o licenciarte o diplomarte en la carrera que corresponda, después de eso buscar trabajo, después de eso es cambiar de objetivo y dar por hecho que no vamos a conseguir trabajo. Entonces, son todas aquellas metas que yo me voy poniendo, ¿no? En estas metas, estos objetivos, yo distingo siempre entre objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Los objetivos a corto plazo se caracterizan porque tienen un tiempo relativo, ¿vale? Yo digo a corto plazo, pero a lo mejor para mí a corto plazo es a lo largo del día de hoy y para ti a corto plazo es en esta semana. Por eso es un tiempo relativo, ¿no? Porque no valoramos todo igual. Lo que está claro es que son objetivos que son más fáciles de gestionar porque son prácticamente predecibles. Puedo prever qué va a pasar. Puedo casi garantizar que el fin de semana voy a estar en la playa o puedo casi garantizar que esta tarde me voy a tomar un café después de comer. Casi puedo tocarlo, ¿no? Y eso es lo que hace que mentalmente, además, no ayude mucho. Por eso también sirve el tema de los posis para organizar el trabajo, para hacer estos objetivos más tangibles y más fáciles de alcanzar. Los objetivos a largo plazo ya son un poco más dispersos, un poquito más están como en la neblina, ¿no? Ahora hablaremos de bosque, pero es como el bosque, que yo sé que está lleno de árboles, pero es un bosque en general y el bosque, los árboles del final no los veo, pero sé que están ahí. El objetivo a corto plazo es ese árbol de yo ir pasando de uno a otro hasta que yo al final del bosque. El objetivo a largo plazo es el bosque en sí en el que no me paro a mirar uno por uno cuál es el árbol que hay, ¿no? Estos objetivos también pueden tener un carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, un objetivo a largo plazo no necesariamente tiene que ser dentro de tres años. Puedo decir, vale, pues tengo tres años para hacer esta cosa. Pero también pueden ser objetivos a nivel de otras cantidades, que no sea solo tiempo. Puede ser, por ejemplo, conseguir 35.000 seguidores en una cuenta, porque esto me va a llevar a conseguir otras cosas. Puede ser conseguir un número X de patrocinadores. Si tenemos un evento, si tenemos una cuenta en Patreon o en Twitch o en cualquier sistema de suscripción o de membresía, puede ser también conseguir X número de sponsor o X calidad de sponsor, ¿no? Si estoy organizando una actividad o estoy consiguiendo un crowdfunding o así, el decir, yo no necesito 3.000 euros, necesito 30 marcas que me patrocinen, ¿no? No todo es cuantitativo, también puede ser cualitativo. Los objetivos a largo plazo necesitan más planificación, ¿vale? No puede ser, mi objetivo vital es vivir en Hawái. Ya vendrá. Voy a necesitar planificar muchas cosas más. A lo mejor necesito planificarme desde los 18 años para ser una super influencer y una estrella del pop y con eso ganar el dinero suficiente para llegar a una discográfica y después sacar mi disco y después vender X copia y después los conciertos, después ganar dinero, después meter el dinero en una cuenta de las Islas Caimán y ya ahí me voy a vivir a Hawái, ¿no? Necesita algo que está desde mucho antes. Digamos que es parecido a un tren, ¿no? Yo a lo mejor cojo el coche y con el coche puedo ir parándome en un pueblo o me paro en una ciudad, hago un poco de turismo, pero en un tren ya desde el primer momento, como no lo controlo yo, desde el primer momento tengo que saber a dónde voy, ¿vale? Tengo que saber el circuito. Estos objetivos a largo plazo sirven para no perder el norte, ¿vale? Estos objetivos a largo plazo, aunque parezca que por el hecho de estar más lejos en el tiempo o más dispersos, pues, bueno, pues están ahí, no los toco, estos objetivos son los que nos sirven para estar centrados, ¿no? Pensad cuando estudiáis una carrera, el objetivo al final es tener tu titulillo, que luego ya quieras opositar o que quieras montar una empresa, eso va aparte. Pero al final tú lo que quieras es tener tu titulillo, entonces esa es la meta final y cuando estás empollando y cuando estás examinándote o cuando suspendes o cuando apruebas, tu meta final es sacarte el titulillo y si no tienes esa meta en la cabeza, te puedes ir de ahí, ¿no? Te puedes perder un poco. Lo bueno que tienen los objetivos a largo plazo es que te permiten recalibrar con tiempo suficiente. Si yo estoy viendo que se viene algo encima, que viene una tormenta por allí, pues me da tiempo a coger el paraguas, mientras que si yo ya estoy en la calle y aparece un nubarrón, pues ya no me da tiempo a nada. Lo único que tengo que hacer es, bueno, incluso meterme en algún sitio o quedarme en un techaíllo, pero los objetivos a largo plazo tienen esa capacidad de que lo veas venir, ¿no? No es lo mismo que esta tarde salga un imprevisto a que dentro de tres años, pues yo estoy viendo que no voy por el buen camino y dentro de tres años no voy a llegar a mi meta, entonces voy recalibrando. Y luego también lo que tienen es que están supeditados a agentes externos. Es decir, a lo mejor me interesa mucho conseguir algo de aquí a tres años, pero a lo mejor de aquí a tres años eso ya no me interesa o ya no existe o ya no tiene el valor que yo esperaba, ¿no? O que teníamos previsto cuando creamos este objetivo. Esto siempre puede pasar, ¿vale? Y creo que el año pasado fue la mejor demostración. También deciros que cuando estos agentes externos juegan nuestra contra, pues es un machaque, pero es que a veces estos agentes externos pues son como una aguantada de realidad que te dicen, oye, pues esto te ha venido que ni pintado. Esto aprovecha este filón porque esto no se va a repetir, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser astutos y meternos en esto. Un segundillo que voy a preguntar. Vale. El público, en realidad se llama público objetivo. Mi público objetivo es todo ese grupo de personas o conjunto de personas en nuestra sociedad que pueden necesitar nuestro producto, nuestro servicio, nuestro infoproducto, lo que sea. Whatever I am creating, ¿no? Esto deberíamos responder para conocer a nuestro público objetivo a quién necesita lo que yo vendo o lo que yo hago o lo que yo ofrezco. ¿Por qué lo necesita? ¿Cuáles son las causas que le llevan a esta persona o a este conjunto de personas a necesitar esto? Y luego, ¿cómo lo usa? Porque a lo mejor tenemos en mente un usuario o un grupo de usuarios utilizando mi producto de una manera y cuando llega a la realidad y lo pongo en el mercado, me doy cuenta de que no lo usan para eso. Yo lo diseñé con un objetivo o con un fin y cuando llego a la realidad lo utilizan de otra manera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aprovecho para recordaros que el marketing busca cubrir necesidades, no crearlas. Es decir, con el marketing lo que hacemos es un Tinder de la vida. A mí me hace falta algo que me permita grabar vídeos un poquito lejos sin yo tener que darle al botón y con un mandito y entonces llega al mercado y dice, pues vamos a crear un palo selfie con un botoncito, con esto así oscilante y demás. Pero no busca crear necesidades nuevas. Para eso ya está el capitalismo. Así que pensad que vosotros lo que hacéis al final es resolver un problema que ya existe. Lo que pasa es que a lo mejor no sabemos que ese problema existe. No tenemos conocimiento y cuando lo ponemos en el mercado es cuando todo el mundo dice ahí va, si es que yo necesitaba esto. Necesitaba una plataforma en la que poner el móvil y que se cargara solo y dejar de comprar cables y dejar de tener que estar pendiente de enchufes y de que se ha roto que si la batería del iPhone no dura nada. Necesitaba una plataforma que cargara y ya está. Si encontramos el hueco en el mercado en el que ubicar lo que estamos intentando vender es más probable que tenga éxito que si creamos una necesidad nueva. En el público objetivo yo os lo he puesto así como si fuera un bosquecillo. Mi público objetivo es un bosquecillo compuesto de muchos árboles pero claro en este bosquecillo yo necesito ver qué árbol me interesa para venderle algo imaginaos que yo estoy vendiendo pues decoración navideña voy a buscar entre todas las personas que hay a quién le puede interesar una decoración navideña y entonces voy a hacer un estudio y voy a localizar qué tipo de personas hay tenemos la persona brócoli la persona brócoli a lo mejor parece una persona que le puede interesar la navidad pero en realidad no le interesa nada porque está otra cosa entonces la persona brócoli la vamos a descartar por ahora tenemos la persona pino esta persona pino parece que le puede importar un poco la navidad bueno vamos a tenerla ahí en cuenta a ver qué pasa esta persona abeto tiene toda la pinta de que le gusta la navidad tiene la forma perfecta parece que está bien verdecita tiene un tronco robusto esta le puede gustar mucho la navidad la persona palmera claramente no le interesa la navidad y desde luego la entiende de una manera diferente porque la persona palmera pues está en un clima tropical y claro dice yo para qué quiero cosas calenticas ni renos ni nada si yo estoy en el otro hemisferio y aquí en navidad pues hace un calor que flipas y luego está la persona brote que es que la persona brote a lo mejor ni siquiera tiene edad para cotizar y es una criaturita pequeñita que no no tiene dinero el dinero depende pues de papá o mamá palmera o del hermano brócoli o del primo pino entonces esta persona tampoco nos interesa pero a mí me ha gustado la persona Beto y digo ajá esta persona Beto me interesa muchísimo y además creo que puede ser un buen comprador y un buen cliente qué voy a hacer con ella me voy a quedar con ella y voy a estudiar qué hace qué necesidades tiene cómo utiliza las cosas qué rutinas tiene de compra cuánto cuánto compra qué cantidad se gasta al año al mes a la semana en qué trabaja y cuando tenga todo esto la voy a convertir en mi persona por excelencia y es que casi casi puedo hacer de esta persona a Beto es que casi le puedo ver la cara es que sé perfectamente qué desayuna sé qué tipo de móvil usa sé qué tipo de zapatilla o de ropa sé si va al transporte público o va en moto o va en coche es que casi puedo definirlo pues a esa persona a Beto que ya le veo todos los rasgos le veo las hojas le veo las raíces bien le veo las hebras del tronco esa persona es mi buyer persona es una persona ideal para mi modelo de venta para lo que yo estoy vendiendo casi que creo un maniquí de qué tiene que tener y esa es la persona a la que yo me voy a dirigir cada vez que haga algo no voy a pensar en el resto de árboles no voy a pensar en qué situación tiene porque a mí lo que me interesa es esta persona que tengo prácticamente garantizado que quiere mi producto y lo necesita y le estoy cubriendo una necesidad o sea estoy pasando de tener un abeto pelado a tener un abeto con luces claro este abeto lo estoy vistiendo eso es lo que quiere para enseñaros esto os he traído un extracto de una pequeña infografía que hice para mi libro porque a veces las redes sociales tienen sesgos que no tienen puto sentido ya en el siglo XXI estamos a 14 de diciembre de 2021 y tienen sesgos que no tienen razón de existir ¿por qué? porque el 90% de las redes sociales son americanas pero eso es otro jardín en el que no voy a entrar hoy lo que tiene esto es que al hacer nuestro público objetivo veréis que hay maneras de clasificarlo que son muy clásicas muy clásicas hombre mujer edad posición social ingreso pero esto está cambiando esto afortunadamente está cambiando nos encontramos en una era de diversidad y hacer este tipo de distinciones ya no tiene tanto sentido como antes porque ahora hay mucha gente en el mercado hay mucha gente intentando venderse procurando ofrecer un servicio nuevo entonces tenemos que tener la mente muy abierta para localizar nuestro público objetivo porque a lo mejor no es el que siempre nos han contado a lo mejor no lo es yo hice estas dos bombillas todo en mi libro está ilustrado con bombillitas y con referencias de bombillas para buscar algo que fuera medianamente neutral entonces quizá tendríamos un hombre y una mujer y tendríamos pues una edad y yo lo que hice fue asociar cosas que fueran un poco más asépticas ¿no? teníamos la personal que pues es una fricaza tiene de consumo 3570 horas utiliza Android le gusta el bosca negro eso soy yo claramente suele trabajar con PC no usa tacón tampoco es que una bombilla pues a lo mejor se resbalaría y le podría molestar ¿no? y trabaja desde casa ¿vale? y por otro lado tenemos una persona bajo consumo que conduce en coche su tiempo de función son 2000 horas es usuario de Apple es más friolero sale entre semanas no es de estos que van plan de historia el fin de semana es runner escribe en un blog es decir tiene una serie de aficiones los dos desayunan tostada ya veremos cómo limpiar las mejillas si no tienen manos que son bombillas y los dos les gustan los videos chorras y como veis hay una distinción en la que la persona tiene un bocadillo horizontal ¿no? con lo que sería culturalmente más apegado a nosotros y la otra tiene un bocadillo de lectura vertical es decir que ya sabemos que es japonesa de ojillo así manga es japonesa seguro entonces es importante no caer en estereotipos porque las redes sociales ya van a caer en estereotipos es decir al yo darme de alta en facebook barra twitter barra youtube barra lo que sea yo ya estoy expuesta a que anunciantes me ofrezcan a mí anuncios por ejemplo de test de embarazo y esto se hace muy cansino se hace muy pesado para mí fue cumplir los 30 y llegar los anuncios de clear blue y yo diciendo por favor no dejarlo ya o lo que es o lo que es peor pinter facebook sobre todo que quizá el que está más en las antípodas de esto te recomiendan grupos por ejemplo que si eres mujer pues serán de decoración y si eres hombre serán de mecánica o de moto o de fútbol o de deporte en general entonces para mí es muy importante hacer hincapié en que valoréis cosas como el género o la edad o este tipo de detalles de cosas que no he elegido tener que las valoréis cuando ya tengáis una masa y gente importante de público que estudiar y ahí podéis hacer las distinciones que hay que dar o sea vosotros lanzáis un producto testeáis un producto y decís vale voy a ver cuánta gente viene pues viene gente de este tipo de este otro o con estos gustos con estos intereses y ahí ya sí podéis decir pues un 80% eran hombres y un 20% eran mujeres vale pero hacerlo de antemano para mí supone generar un sesgo que ya deberíamos estar obviando es como distinguir a ver cuántos morenos han pinchado en mi anuncio y cuántos rubios a lo mejor es que ni siquiera es pertinente y no le estamos dando la oportunidad a otra persona de conocer nuestro producto podemos segmentar sin meternos en este tipo de situaciones podemos segmentar el público que tenemos de cuatro formas diferentes aunque sé que hay alguna más pero a mí estas me parecen bastante pertinentes os he puesto ahí un arillo concéntrico como si fuera una diana tenemos celeste azul turquesa y blanco en el aro exterior vamos a hablar siempre de volumen de personas de más a menos de mayor cantidad a menor cantidad en el aro exterior está la segmentación geográfica ¿esto por qué? ¿para discriminar? no no es para nada de eso la segmentación geográfica nos da una información fundamental por ejemplo de el idioma en el que nos vamos a comunicar con nuestra audiencia si geográficamente seleccionamos una zona acotada por ejemplo España pues ya sabemos que nos vamos a dirigir a personas que hablen español que no necesariamente son españoles pero personas que hablen español y que estén en lo que es la península ibérica incluso a lo mejor podemos tocar algo de Portugal de Andorra de Francia pero ya estamos limitando eso eso hace que nuestras publicaciones por ejemplo pues vayan a ir en español y no en francés o en turco o en chino en el segundo anillo tenemos una segmentación demográfica es decir características que tiene nuestro público por la posición vital en la que está características demográficas como puede ser la edad o como puede ser el género si es relevante en el tercero tenemos segmentaciones psicográficas es decir características psicológicas que comparten ya estamos cerrando más o sea ya estamos pasando del bosque al arbolito y en el último punto tenemos segmentaciones conductuales estas segmentaciones conductuales lo que lo que se refieren es a cómo compra nuestro público objetivo qué qué condiciones utiliza si son compradores compulsivos o son gente que planifica mucho o gente que compara mucho antes de y ahí vamos a saber en qué momento de la compra podemos intervenir y cómo tratarle para esto quería hacer un simil también ahora que hemos vivido todo este tema de la pandemia una de las cosas que ha pasado o por lo menos una de las costumbres que yo he pillado es que quedo con gente después de mucho mucho tiempo sin vernos y antes de verlo le escribo un whatsapp o le escribo por telegram y les pregunto qué rutina tienes de contacto es decir cómo saludas si saludas con el codo si saludas con la mano si te puedo abrazar si estás vacunado o no y entonces así de antemano ya sé si cuando llegue pues no hago el frankenstein cuando llegue ya sé si puedo saludar si lo saludo si quiere que me acerque si no quiere que me acerque si prefiere que estemos al aire libre para que haya más espacio por lo que sea pero todo este comportamiento aunque parezca así muy bueno pues es que una cosa es tomarse un café y otra comprar pero todas estas conductas al final marcan todo este tipo de rutina el embudo de conversión que es representado como un como un triangulito así invertido bueno triangulito al final un triangulito arbitrariamente pero lo he puesto así porque no hay emoji de embudo que me satisfaga así que bear with me esta representación de triángulo con el piquito hacia abajo lo que viene a decir es en la parte top tenemos todo nuestro público objetivo que ya lo tenemos definido y en la parte de abajo lo que tenemos es nuestro objetivo nuestro objetivo normalmente puede ser que compren el producto entonces arriba va a quedar toda la gente que potencialmente podemos alcanzar que podemos llegar a impactar con nuestro producto con nuestro servicio y abajo abajo está toda la gente que va a comprar idealmente necesitamos que ese embudo que ahora tiene esa forma triangular sea lo más tubería posible que sea lo más resto posible pero eso es imposible entonces diría que bueno prácticamente imposible no todos son los bastribones o sea no todo el mundo sale y quiere ver lo que hace no normalmente vamos a tener un perfil de público que quiere está interesado en nuestro producto y va a ir pasando por diferentes etapas hasta que llega a comprarlo voy a hacer hincapié aquí en el que el objetivo del pico de abajo yo soy la persona que tiene que determinarnos yo la persona de estrategia de marketing pero ese objetivo tiene que ser voluntario no puede ser y que sea lo que Dios quiera no tenemos que definir el objetivo que es pues una compra o puede ser que se suscriban a nuestras noticias o que reserven en nuestro hotel o que reserven nuestro juego o que descarguen nuestro nuestro ebook gratuito pero ese objetivo lo tengo que determinar yo es importante que tengamos un solo objetivo un solo objetivo porque si tenemos más objetivos en vez de un embudo tenemos un colador y ahí ya hemos perdido la batalla también hay que comentar que en este objetivo ahí veis que hay un bloque turquesa grande y el el piquito está en azul ¿no? yo tengo que llevar todo lo turquesa a ese a ese punto azul pero además esto lo puedo dividir en pasos ¿vale? no todo es pues yo voy a enseñar esto voy a poner este tweet y que la gente no, no, no yo tengo que definir cuáles son los pasos que van a tomar las personas para hacer lo que yo quiero que hagan en ese objetivo voy a poner un ejemplo facilísimo que ha sido que estéis aquí en esta charla una de las cosas que puede haber pasado es que hayáis visto un tweet en la parte de arriba ¿no? en el color celeste habéis visto un tweet que os ha llegado porque sois el público objetivo o porque estabais apuntados por lo que sea en el paso número 2 en ese tweet había un enlace a un meetup para suscribirse ¿no? para apuntarse a esto ahí vamos al paso turquesa y en el paso turquesa lo que hacéis es apuntaros y luego llega el paso 3 que es el objetivo que es que os quedéis o que vengáis a las charlas súper importante cuantos menos pasos haya más probable es que esa gente que está en la parte de arriba celeste llegue al punto azul oscuro ¿por qué? por una cuestión de psicología del usuario de que no queremos complicarnos ya hemos perdido esa costumbre de insana de coger el mapa preguntar escribirte y ahora me apunto ahora queremos todo en un clic por eso Amazon funciona también Amazon empezó como una especie de catálogo si recordáis hace unos años no muchos años quizás menos de 10 años en Amazon tú veías el producto le dabas clic metías tus datos ¿qué empezó a hacer Amazon? automatizar todo este proceso te conservaba la tarjeta de crédito te conservaba los datos de envío con lo cual ya no tenías que hacer clic en ningún sitio y por último la última genialidad fue comprar en un clic de tal forma que yo conforme entro la magia del internet ya sabe qué tengo que hacer entonces con un solo clic le doy a comprar y ya no tengo que hacer nada más ¿vale? eso es lo que buscamos para poder vender o para poder ofrecer un servicio que los pasos sean los menores posibles este objetivo no siempre es comprar ¿vale? este objetivo no siempre es una compra de un producto también puede ser una suscripción o una newsletter que yo necesito suscriptores ¿qué hago? pues mi página web al principio del topo suscríbete a mi newsletter y ya está y es un botón un clic bueno luego está la RGPD que eso para otro día que también nos ha matado en ese sentido pero lo que intento es evitarle al usuario todos esos pasos ¿no? por eso también los supermercados pues tienen tanto tuvieron sobre todo en la época de los 90 tuvieron tantísimo éxito porque la gente iba al supermercado cogía lo que quería pasaba por caja y se piraba bueno pagaba y se piraba le estábamos reduciendo el número de paso a una velocidad tremenda ¿no? entonces esto funcionaba muy muy bien otro de los datos importantes ya veréis que toda esta parte es la más pestiño si os aburrís me lo decís me ponéis y Z, 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 Z. Pero esto, si entendéis esto, lo que viene después está rodaísimo. Una de las clases de los grandes dioses de Internet es el algoritmo, ¿no? Que mucha gente cree que el algoritmo pues tiene vida propia o se enfurruña cuando lo castiga. No, el algoritmo es una especie de red neuronal, lo explico así, una red neuronal a la que yo le asign una serie de datos y eso, una serie de comportamientos y el algoritmo ya trabaja solo, ¿vale? Automatiza. Yo no puedo cambiar el algoritmo. El algoritmo tiene una serie de criterios y según estos criterios, el algoritmo evoluciona, ¿no? Tiene como una capacidad de aprendizaje, pero simplemente son parámetros que yo le he instruido de antes. Este algoritmo no es ninguna magia ni hay ningún chamán detrás, es que simplemente tenemos que conocer cómo funciona para sacarle el máximo partido. El algoritmo lo he planteado desde dos perspectivas, desde mi yo pasivo público de redes sociales, de marketing, o sea, yo como persona espectadora y yo como persona creadora de contenido, de estrategia y demás, ¿no? En el caso de persona pasiva, estoy detrás de todo esto, usuario de redes, por ejemplo, el algoritmo se va a fijar para ponerme a mí publicaciones en dos cosas. Número uno, la relevancia, la relevancia del contenido. Esta relevancia tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo en este momento. Algo que está candente, que está de moda, que ha pasado hoy, que está fresco todavía. Y por otra parte, la afinidad, es decir, las probabilidades por el contenido al que yo le he dado, me gusta, he archivado, he compartido, el algoritmo va a decidir qué cosas por afinidad puede que me interesen a mí y me va a recomendar publicaciones o me va a proyectar, me va a impactar con más tweets de unos usuarios que de otros. ¿Por qué? Porque yo estoy interactuando con contenido parecido. Por eso me hace mucha gracia, no sé a vosotros, pero a mí mi madre me dice ¿va a salir un anuncio de esto? Y yo no sé por qué y yo siempre digo ¿a qué las da me gusta? Mamá, ¿qué has compartido? Pues pasa por esto. No hay ninguna adivinación del algoritmo, es simplemente que nuestro comportamiento, estoy hablando a una escala muy grande, ya me gustan redes, pero esto está muy pulido, incluso las veces que hacemos scroll en el móvil todo esto se puede medir y el algoritmo detecta qué contenido nos interesa o no nos interesa. Esto desde el punto de vista pasivo, pero desde el punto de vista activo de yo como creadora de contenido, como alguien que quiere desarrollar esto y poner en el escaparate lo que estoy haciendo, tengo que tener en cuenta tres cosas, tengo que conseguir estos tres objetivos para que el algoritmo me quiera, para que el algoritmo me considere relevante y me considere afín a otras personas. La primera es la regularidad y va a poner un emoji de Olvera, pero no hay todavía. La regularidad en el sentido de continuidad en nuestras publicaciones, en las actividades que hacemos, el algoritmo valora positivamente que estemos actualizando nuestras redes, nuestro blog, nuestro podcast, todo. En el segundo lugar es la calidad del contenido que creamos, es decir, calidad en el sentido de que a nuestro público le interese, que hagamos un contenido que sea relevante, que sea útil para la gente que nos ve lo que en marketing se llama contenido de valor o contenido curado. Curado porque lo hemos filtrado, hemos quitado toda la paja, hemos quitado el típico párrafo introductorio que a nadie le interesa y va tirando para abajo y además relevante en ese sentido de calidad, de valor porque a nuestro público le va a resultar útil, le estamos resolviendo algo que le hacía falta. Y por último y como manera también de ver si todo lo anterior estaba funcionando apropiadamente va a valorar la interacción, es decir, si la gente interactúa con nuestro contenido el algoritmo dice hey, aquí hay algo guay, la gente quiere saber más de esto, pues voy a ponerlo en otros 10 perfiles a ver si le interesa, voy a salirle en las noticias de Instagram a otros 10 seguidores de esta cuenta porque he visto que la gente comenta y claro, así el algoritmo discrimina publicaciones que no tienen valor entre comillas bajo los criterios del algoritmo y ensalza aquellas publicaciones que sí que están siendo relevantes, pero estos son los criterios. Ya digo, si encontráis la típica publicación en Instagram de cómo hackear el algoritmo, no estás hackeando el algoritmo, estás aprendiendo cómo funciona y dices muy poco de ti por otra parte, pero no me gusta nada este rollo de... Es que hay una cuenta que te dice todos los trucos de Instagram, te dice todos los trucos porque al final es cómo funciona, esos trucos los sabemos todos y a poco que te estés es que no estás descubriendo nada nuevo, pero es importante que conozcáis todo esto porque cuanta más información tengáis pues más útil va a ser para vosotros. También os aviso de que hay mucha gente que se gana la vida de no decir estos trucos, es decir, tiene un tutorial de tal cosa, tiene un curso online o tiene un webinar que te hace pagar, pero esto no os lo cuenta. Yo os lo cuento porque sobrevivida a una embolia pulmonar ya es que me da igual todo en la vida, entonces si yo he salido adelante quiero que todo el mundo salga adelante, pero hay mucha gente que se guarda ese as en la manga y tú estás diciendo pero si estoy haciendo lo que me está haciendo lo que me dice en el curso, ¿por qué no despunto? Pues porque no te está diciendo lo que realmente es importante. Y por último, si no me equivoco, por último, otro de los datos importantes de estas generalidades que se da en todo en marketing es el tráfico. El tráfico es la afluencia de público que llega a tu cuenta, a tu blog, a tu podcast, a tu contenido en general. Este tráfico puede ser orgánico, es decir, que sucede como de forma natural y orgánico quiere decir además que es gratuito, que no estás invirtiendo ni un duro, ni un duro en anuncios, ¿vale? Estás invirtiendo en todo lo demás, estás invirtiendo en tener electricidad, en haber tenido un equipo, en haber tenido unos estudios que por lo menos te permitan leer y escribir, en tener una iluminación si estás creando vídeos en YouTube, pero no estás pagando anuncios para que te llegue el tráfico. Este tráfico orgánico es lo que siempre vamos buscando porque sucede de forma natural, es como que el público ha visto en ti algo que le puede interesar y como que seduces de manera espontánea. Hay mucho trabajo detrás, pero la gente llega prácticamente sola. Por otra parte, tenemos el tráfico pagado. Tráfico pagado es un insuflo que yo le meto económicamente a mis redes sociales o a mi blog o a mi canal de YouTube o a mi podcast para que tenga más gente llegando a mi contenido. Y diréis, ¿el tráfico pagado es malo? No, no es malo. No es malo. El tráfico pagado es malo cuando ya cancinean, por ejemplo, los anuncios de YouTube. Ya me parecen completamente insufribles, insufribles. Pero el tráfico pagado a nosotros, que somos pequeños negocios, pequeños creadores, nos puede servir para, por ejemplo, si estoy empezando y no tengo nada más que dos seguidores en Instagram, meto tráfico pagado, hago anuncios en Instagram para que mi cuenta llegue más lejos porque por medios propios voy a tardar un ratito en llegar a lo mejor a los primeros mil seguidores o a los primeros cien incluso para poder ver las métricas. Entonces, meto contenido pagado y de esta forma traigo a la gente a mi cuenta a que me conozcan y alcanzo cotas de mercado que no tenía previsto llegar porque yo, pues claro, mientras que se lo digo a mi familia, a mis amigos le dan me gusta, comparten en redes, pues a lo mejor cuesta más. Entonces, no demonicemos ni el contenido orgánico porque se puede hacer repetitivo o que siempre estamos viendo el mismo tipo de cuentas o siempre es la misma persona comentando, ni el tráfico pagado porque al final lo que hacemos es cubrir necesidades que de otra forma pues no podríamos, ¿no? Es como, pues yo qué sé, yo a lo mejor quiero ir a la gala de los Oscars pero por mérito propio pues no lo voy a conseguir porque no tengo nada en producción, no tengo, no he participado últimamente en ningún rodaje, ¿qué hago? Pues pago una entrada, pago una entrada y por lo menos voy, ¿no? Entonces, voy y me doy a conocer y oye, pues le hago un servicio a la humanidad porque me tienen que conocer porque soy estupenda, pero hay diferentes formas de hacer esto y creo que no es bueno demonizar una en favor de la otra porque si la utilizamos son dos herramientas súper útiles, ¿no? Otro día hablamos del uso de los bots que eso sí me parece terrible. Cristiano Ronaldo, deja de comprar bots. Vale, ya pasamos al segundo punto y ya esto, esto ya va a ser un paseo. Os he echado mucho el cerebro, necesitáis beber agua o tomar un respiro, por favor, si estáis vivos ponedlo en el chat que no me preocupe porque ya esta parte, la parte uno siempre me gusta hacer más foco porque creo que es la más densita y la más lógica y ya a partir de la dos que es la estrategia y todo lo demás ya veréis, soy el bot de CR7. Bien, Carlos, así me gusta que parezca un ser humano. Así por lo menos ya todo lo que viene después, hombre, a lo mejor ahora cuando acabemos la charla vais a decir, pero si todo esto es marketing, todo esto, hijo, todo lo que ves aquí es marketing, pues ya veréis que sí. Vale, pasamos al punto number two que es la estrategia. Esto lo habréis escuchado un montón cuando hablamos de marketing y sobre todo en rollos creativos, es que hay que seguir una estrategia. La estrategia es nuestro mapa, nuestra ruta, nuestra guía para seguir los objetivos. Aquí vamos a empezar ya a machacar sobre cosas que hemos dicho hasta la saciedad. Esta estrategia tiene un muchas opciones, tiene muchas opciones. Las estrategias no son solamente de un tipo, estrategia de venta, no, 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 es que hay de mil cosas. Ahí he puesto algunas destacadas, ¿no? Cuando ya vais se va abriendo, ¿no? El meme este del universo, cuando ya vais abriendo un poco las miras y vais viendo dónde está todo esto que hemos hablado, incluso creo yo que por sentido común vais a detectar todas estas estrategias. A lo mejor os jodo la vida de aquí en adelante y ya solo veis estrategia detrás de todo lo que hay, ¿no? Y campaña y cuando veáis un tuit de alguien diréis, ¿será estrategia o no? Pero bueno, ahí os he puesto un chorrazo de estrategias porque son las que mandan los cánones. Estrategias de segmentación, ya lo hemos visto, geográficas, conductuales, estrategias en relación con la competencia, de diferenciación con la competencia y eso es lo que va a ser mi estrategia es que la gente me distinga, por ejemplo, Burger King y McDonald's, ¿no? Coca-Cola y Pepsi en los 90 haciéndose de coña mutuamente. Estrategia de posicionamiento de marca, es decir, que la gente reconozca la marca, esto pasa mucho cuando hay una crisis, una estrategia de crisis, en este sentido es cuando hemos dado mala fama en una marca, pues se hace una estrategia también de posicionamiento de marca para lavarle la cara a la marca o cuando estamos empezando en un proyecto, la estrategia de posicionamiento de marca es para enseñarnos y ahí enseñamos los valores de la marca, que vendemos, cómo lo vendemos y todo lo que va asociado a nosotros, ¿no? Estrategia de penetración en el mercado, que esto es para cuando yo tengo un producto, a lo mejor lo he vendido bien en un núcleo del mercado, en un público objetivo y ahora quiero cambiarlo, ¿no? Los videojuegos pasando de venderse en game a venderse en Carrefour, pues es una estrategia de penetración en el mercado. Estrategia de cartera o de eliminación de productos, por ejemplo, Aquarius, que estuvo un año entero sin promocionarse en televisión y aún así incrementó sus ventas. Marketing digital, que es todo lo que tiene que ver con nuestro entorno virtual. Marketing de contenidos, que tiene que ver con todo aquello que generamos como contenido en el entorno digital o fuera de él. Estrategia de fidelización, aquella en la que ponemos el foco en esas personas que ya han comprado, que ya han usado nuestro servicio y le damos un cupón de descuento para que vuelvan, le mandamos un Christmas de Navidad, le damos las gracias, un besito, lo acostamos y esas cosas, el juego de la casa y un aplauso. El marketing de boca en boca, que también es muy útil a día de hoy y estrategia de marketing directo. Ahí faltan algunas que las veremos después relacionadas con el marketing digital y que son súper top. Marketing directo es ese marketing que va a piñón, un poco teletienda en general. Nosotros nos vamos a centrar y todo lo que estamos viendo tiene que ver con estrategias de marketing digital que suceden en el entorno virtual y estrategias de marketing de contenido. Es decir, ponemos el foco tanto en la versión online de todo lo que hacemos como de todo el contenido que generamos gracias a que estamos haciendo contenido digital. ¿Cómo elegimos estas estrategias? Que diréis, si es que 700, ¿qué hago? ¿La he hecho en el bombo de la UEFA y que salga dos veces el mismo nombre? No. La elegimos según nuestro objetivo. Entonces, tenemos que marcar los objetivos antes y a partir de ahí definir la estrategia. ¿Pero qué pasa? Que yo tenía objetivos a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago un objetivo para esta semana y luego está lo de irme a vivir a Hawái? ¿O cómo va esto? No. Esto lo vamos a traducir y para traducirlo tenemos que equiparar el valor del objetivo a corto plazo con el valor a largo plazo porque al final el objetivo a corto plazo y a largo plazo no es más que una sucesión de objetivos a corto plazo hasta que llego a mi objetivo a largo plazo. Combinar esta estrategia es lo que nos permite ir avanzando de un objetivo a otro. ¿Vale? Y vamos a ir dando pasito a pasito. A lo mejor peco aquí de antiguo pero había un programa preciso que se llamaba Humor Amarillo en el que tenían que pasar una serie de pruebas físicas la mayoría los concursantes y una se llamaba Las Zamburguesas y era como una especie de, pues yo que sé riachuelo, laguito pantano una zafa de agua y tenían que pasar entre plataformas de una a otra hasta llegar al otro lado de la orilla pero había algunas de estas hamburguesas que eran de corcho entonces cuando pisaban pues se caían yo tengo que buscar que todos estos pasos me lleven a la otra orilla ¿Vale? Y la manera más sencilla es crear estas estrategias según los objetivos que yo tenga para eso vamos a hablar de contenidos digitales ¿No? Los contenidos digitales son una forma de dar a conocer o de cumplir con esta estrategia ¿Vale? Los contenidos digitales no están nunca de manera arbitraria y si están de manera arbitraria es porque a lo mejor no hay un conocimiento o una intencionalidad detrás ¿No? Hay gente que pone tweet random y yo lo entiendo y me parece maravilloso pero cuando tenemos una marca o una empresa pues tenemos que saber lo que estamos poniendo en qué sitios meternos y en qué sitios no ¿No? Aquí siempre hay una cosa y es que hay una diferencia grande normalmente entre planificar el contenido o improvisarlo ¿Vale? Pero como he dicho antes vamos a no demonizar ninguno de los dos pero vamos a entender las ventajas que tiene cada uno Planificar en el mundo digital es fundamental sobre todo si queremos mantener una estrategia no podemos dedicarlo al se me ha ocurrido poner este tweet se me ha ocurrido poner esta foto en Instagram pero es verdad que tiene que haber algo de improvisación en el sentido de más que de improvisación como algo aleatorio improvisación como algo orgánico es decir en estos últimos días pues se han venido sucediendo noticias y fallecimientos y cosas así si tu producto tu servicio o tú que como marca personal tienes algo que ver con eso tienes algo que aportar puede ser interesante que de manera improvisada añada un contenido de este tipo pero si tenemos una marca o tenemos la intención de crear un buen servicio una buena marca o trabajar con un equipo este contenido tiene que estar planificado planificado también para que podamos delegar en otros miembros del equipo o podamos incluso contratar a alguien que se dedique a esto y yo le diga mira he hecho todo esto ahora te toca toda esta parte o tú te encargas del grafismo y yo me encargo de los textos pero planificar en el mundo digital es súper importante los contenidos digitales son contenidos que pertenecen al mundo virtual pero no tienen que necesariamente ser 100% virtuales pueden ser totalmente virtuales o parcialmente virtuales por ejemplo yo ahora mismo soy un contenido digital esta presentación un contenido digital pero si no existiera mi yo físico y humano que prometo que soy un ser humano y no un robore pues no tendría sentido soy una especie de híbrido de hecho cuando hemos visto el en modo hay productos que yo compro pero me tienen que venir en físico o incluso yo tengo que ir a un sitio si yo compro la entrada en Kinépolis para ir al cine vale la entrada está ahí pero si yo no voy pues no he hecho nada requiere una parte del componente real humano físico actual para que eso suceda ¿no? estos contenidos dependen de diferentes criterios de clasificación ¿vale? diferentes criterios de clasificación bajo los cuales yo voy a ordenar por qué hago estos contenidos o cómo los hago ¿vale? yo he puesto esta clasificación creo que es bastante densa y ahora sé que os voy a fundir un poco el cerebro pero es súper lógico ¿vale? los contenidos digitales tienen un un continente y un contenido un significado y un significante un container y un objeto del express dentro ¿vale? una carcasa o sea un huevo kinder y el regalito dentro ¿vale? siempre tienen estos dos componentes como mínimo como mínimo mi clasificación es la siguiente según formato según objetivo según público según la estrategia según los recursos que nos tomen y según la plataforma a la que los pongo vamos a verlo un poquito según formato yo puedo tener solo texto por ejemplo puedo crear contenidos que sean texto que sean texto plano sin nada más que no haya absolutamente nada más por ejemplo un tweet un tweet que sea solo texto sin imágenes sin nada pero también puede ser texto enriquecido texto elaborado texto con algún componente añadido por ejemplo un tweet con una imagen un tweet con un enlace un tweet pues que tenga un gif puede ser un post en un blog que tenga también enlaces o que tenga imágenes dentro o que enlace a un vídeo o que tenga un vídeo incrustado también puede ser una imagen puede ser una imagen que sea una imagen estática como puede ser una fotografía una ilustración una infografía puede ser una imagen en movimiento y si es una imagen en movimiento pues si tiene sonido será un vídeo o será un clip si tiene movimiento pero no tiene sonido puede ser un gif por ejemplo o puede ser una animación según este formato también puede ser un sonido como pueden ser las notas de voz yo sigo canarias en telegram hay una señora que es copywriter que se llama Ana Miller que hace notas de voz en telegram tiene un canal y todas sus newsletters por así decirlo son notas de voz y están súper guay puede ser una locución un clip con una locución puede ser un audiolibro puede ser un podcast puede ser una sala como estas que se han quedado en Twitter o como el ya casi moribundo Clubhouse que está un poco en fin puedo clasificar estos contenidos según el objetivo que yo tenga con ellos estos objetivos que os traigo aquí creo que son los más importantes y los que más vamos a utilizar por ejemplo pues dar a conocer mi marca o lanzar un producto o abrirme a nuevos mercados nacionales internacionales optimizar mi embudo de conversión puede ser un objetivo pulir ese público qué paso sigue puede ser fidelizar a los clientes que ya tengo puede ser incrementar la cuota de mercado es decir yo ya tengo un mercado porque vendo ropa pero además voy a vender complementos entonces incremento ese volumen puede ser para mejorar el retorno es decir para que lo que yo invierto en publicidad o en gastos para que yo le pueda sacar más dinero a eso porque sea más eficiente o porque cambio los precios por ejemplo puede ser para incrementar beneficios solamente ni siquiera busco compensar con lo que gasto sino quiero ganar más dinero quiero ganar más repercusión pues incrementar beneficios mi objetivo puede ser gastar nuevos clientes porque a lo mejor yo soy autónoma imaginaros yo me dedico al diseño gráfico y ahora necesito clientes nuevos pues qué hago pues una estrategia según objetivo de gastar nuevos clientes y para ello qué voy a hacer pues dar a conocer mis servicios voy a poner un pdf con mi portfolio o aumentar ventas directamente aumentar ventas que no necesariamente es incrementar beneficios aumentar ventas si yo pongo una oferta aumento las ventas pero no tengo que necesariamente incrementar beneficios según público aquí lo he puesto según lo que hacemos como público podemos ser público pasivo es decir recibir todos estos contenidos de manera pasiva por ejemplo el blog que sí que puedes comentar pero el blog va a existir aunque mi público no haga nada aunque solamente lo lea ese blog lo voy a seguir haciendo o puede ser un email una newsletter es un boletín de noticias recurrente o pueden ser ofertas que el público no interviene en lo que yo haga una cosa que yo estudio al público y otra que si el público no responde a una encuesta pues ya no lo hago o tenemos un público que es activo como pueden ser los directos en Twitch el stream tiene mucho mucha importancia al que el público esté activo o los stories de Instagram que para eso hay tantos stickers de interacción para que el público esté activo con lo que hago según nuestra estrategia puede ser marketing de afiliación estos son cinco opciones que las podéis añadir bueno las podéis meter dentro de marketing digital en donde vimos todas las estrategias estas son cinco top super top marketing de afiliación que es el famoso pues de boca en boca solo que ahora te pagan es decir si yo por ejemplo tengo mariaforniles.com y tú consigues una venta de una camiseta mía o de un libro o de una taza de lo que sea pues yo te creo un enlace y por cada persona que venga de tu enlace que haya clic en tu enlace tú te llevas un porcentaje eso es el marketing de afiliado que eso es el futuro así funciona marketing de posicionamiento está basado en aparecer en las búsquedas de Google marketing de redes sociales que es aquel que hacemos utilizando las redes sociales para crear contenido para generar impacto para aumentar nuestro alcance el marketing inbound que lo que quiere decir es que en el centro de todo este esquema ponemos a nuestro público objetivo y generamos alrededor un ecosistema de contenido de valor que le funciona a este cliente buyer persona público objetivo y tenemos las redes sociales el email marketing tenemos aquí los directos de YouTube tenemos aquí las acciones en la vía real ¿no? marketing en puntos de venta tenemos las promociones los cupones el blog con tutoriales sobre nuestro producto y luego tenemos el marketing outbound que lo que hace es poner en el centro el producto ¿vale? yo pongo en el centro el producto en vez de la persona y aquí lo que hago es ese ecosistema que gire al lado de mi producto que gire al lado de mi producto aquí hay algunos híbridos como puede ser Leroy Merlin ¿no? que juega un poco entre el público objetivo y el producto porque tiene muchos productos pero son combinaciones que pueden ser muy potentes a mí particularmente me gusta mucho la de inbound aunque creo que es de las más exigentes según nuestro recurso muy sencillo muy sencillo el modo Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como es decir cuando yo tengo que hacerlo todo ¿qué pasa ahí? pues yo tengo que generar una estrategia que valga para que yo lo pueda hacer todo y yo pueda crear mis propios contenidos pues tendría que buscar cómo usar Canva o cómo cómo editar vídeo cómo hacer los TikTok tengo que hacer cosas que yo pueda hacer o trabajar por equipo o voy a hacer un spoiler normalmente siempre trabajamos por equipo o sea no man is an island es muy complicado llevar una cosa solo e idealmente deberíamos pasar del Juan Palomo a trabajar por equipo en un tiempo pues entre tres meses y dos años ya deberíamos empezar a tener gente que nos ayuda a hacer cosas o que contratemos o que subcontratemos pero pero tenemos que hacer todos estos contenidos según esto porque si no nos podemos o bien sentirnos muy abrumados porque tenemos que hacer muchas cosas estando solos o bien tener una persona que le estamos pagando un sueldo pero no está haciendo nada porque no me he organizado entonces no sé trabajar en equipo no sé delegar sigo queriendo hacerlo yo todo pero esto tenemos que tenerlo en cuenta y luego según plataforma siempre dentro del contenido digital tenemos las redes sociales desde Facebook Twitter Instagram TikTok Snapchat hasta Pinterest por ejemplo o LinkedIn si es que a alguien le sirve LinkedIn tenemos también el email marketing que no tiene por qué ser solo boletines de noticias que también podemos mandar promociones especiales a través de eso o podemos anunciar cosas a través de nuestra noticia tenemos la web que puede ser el punto en el que todo converge puede ser el blog que puedo dar contenido de calidad o resolver cuestiones que la gente le guste leerme o aplicaciones de comunicación que yo ahí meto WhatsApp y Telegram porque no me gusta meterlo en redes sociales porque para mí no tiene ni mucho menos las mismas funcionalidades que una red social yo siempre voy a abogar por utilizar Telegram y creo que Telegram es algo muy positivo de utilizar en una estrategia de marketing y creatividad tiene muchas opciones llegas muy rápido a la gente es tan sencillo como tenerlo en el móvil aunque está Discord ahí también pero creo que Telegram es de lo mejorcito y además sirve de filtro porque si alguien te dice yo es que solo uso WhatsApp pues no te fies de esa persona bueno no te falta y luego según contenido ya hemos visto la carcasa ya hemos visto el por qué existe ese contenido dónde está ubicado ahora vamos a ver el huevo kinder que tiene dentro ¿no? pueden ser noticias pueden ser recopilaciones puede ser lead magnet es decir productitos descargables por ejemplo ese típico PDF de 10 consejos para iniciarte en tu búsqueda de empleo pues eso es un lead magnet que en realidad existe ahí para que te lo descargues y ya tengo tu email y ya te puedo acribillar a mensajes y a newsletters y demás eso es algo que la RGPD está diciendo esto no nos gusta que tú tengas mi email lo uses para lo que tú quieras no está bien es como si te dejo mis llaves de casa por si pasa algún incidente y tú lo que haces es venirte aquí los sábados eso no está bien tenemos ebooks también podemos hacer podemos ofrecer plantillas oye una plantilla para tu story ¿no? con los 10 momentazos de este año podemos hacer el top X ¿no? top 5 productos de Amazon que me han fascinado top 5 youtubers que me gusta seguir podemos poner tutoriales que resolvamos algo que pues yo que sé yo he hecho tutoriales bueno de mil cosas desde OBS InDesign de redes sociales de métrica podemos hablar de experiencia el día que me levanté y tenía todo cruzado frequently asked questions cosas que son muy repetitivas preguntas que son muy repetitivas ponerlas en orden al fin un Q&A es decir ofrecerle a la gente que te haga preguntas y tú las respondes todas o un ask me anything que la diferencia básicamente es que en el ask me anything puede caer de todo y además tiene como un componente espontáneo que te puedes preparar podemos hacer quiz cuestionario encuesta podemos hacer un webinar que es una sesión única con un punto de venta al final al final del webinar para que sea un webinar en una masterclass tiene que ser que te estoy vendiendo algo ¿vale? o puede ser un curso por ejemplo un curso online un curso semipresencial un curso híbrido en el que tienes contenido que puedes ver y luego hacemos una masterclass en vivo claro esto no aparece solo esto no surge de la nada ay es que de repente se me ha ocurrido a mí que voy a hacer esto no esto tiene un proceso de creación ¿vale? yo he puesto este proceso de creación porque como además vengo del mundo de las artes por un lado vengo del mundo técnico del diseño gráfico y vengo del mundo logístico porque yo era jefa de producción en cine claro cuando he llegado al marketing este proceso de creación lo tengo super manido super manido porque ya he visto lo que funciona lo que no cómo hacerlo rápido cómo hacerlo efectivo y cómo tener todos los factores en cuenta antes de que nos sentemos a crear algo y a la media hora digamos me he metido en un berenjenal que ya no se sabe empezamos con un brainstorming el brainstorming es una lluvia de ideas sin tornizón aquí prohibido pensar de antemano prohibido pensar de antemano aquí no vale tachar antes de escribir en el brainstorming lo que hacemos es apuntar toda la idea ya la iremos descargando o se caerán por su propio peso bueno el brainstorming pasa a una fase dos dentro que es en el que hacemos una balanza entre cosas que son posibles o plausibles o tenemos la idea de si podemos llegar a hacerla o llevarlas a cabo o no y entonces ahí las vamos eliminando ya nos quedamos con nuestras cuatro o cinco ideas y de esas cuatro o cinco ideas seguimos haciendo esa balanza hasta que como los inmortales solo puede quedar una en el momento que tenemos esta super idea que nos ha servido y que estaba esto es lo que voy a hacer voy a hacer decoración tradicional de botijos maravilloso ahí tenemos que darle una planificación temporal es decir ponerle fecha a todos esos objetivos a corto plazo y a largo plazo tengo que ponerle fecha tengo que poner un calendario tengo que decidir cuándo va a pasar esto va a pasar ya me tengo que dar de alto autónomo que hay ahí vamos a organizar el contenido vamos a organizar todo ese todo ese material que hemos ideado antes en la creación de contenido todo eso lo vamos a dispersar en el tiempo y vamos a organizar qué lógica hay detrás de todo este contenido pues yo es que voy a hablar de tres categorías el tutorial de cómo pintar los botijos voy a hacer timelapses también voy a hacer un twitch para que la gente me pregunte cada martes por la tarde cómo se hacen los botijos cómo se decona y luego voy a ponerme en contacto con otros sitios que puedan estar interesados vamos a organizar todo este proceso vamos a buscar los recursos que sean necesarios estamos creando contenido no aparece en la nada qué necesito para crear este contenido pues necesito photoshop o necesito canva o necesito ilustrator necesito un logo necesito una cortinilla para los vídeos necesito un overlay para twitch para escalar ventana sola vamos a crear este contenido vamos a ponerlo en práctica vamos a meternos ya en el barro y vamos a hacer venga voy a hacer 10 publicaciones de instagram y ya tengo cubierto dos semanas de trabajo voy a hacer dos vídeos de youtube y ya tengo tres semanas lo pongo en semanas alternas y maravilloso ok creo todo esto y una vez que lo tengo creado no lo puedo dejar ahí una vez que tengo creado todo esto tengo que darle una revisión vale tengo que plantearme si lo estoy haciendo bien y tengo que visualizar reviso todo ese contenido y corrijo aquello que a lo mejor me parece excesivo oye si voy a hacer 10 publicaciones de instagram y con eso tengo para dos semanas quiere decir que prácticamente pongo 5 publicaciones por semana a lo mejor it's a little bit too much vale en vez de poner 5 publicaciones por semana voy a poner 3 publicaciones por semana eso hace que tenga para una semana más de contenido prácticamente vale corrijo esto programo todo esto vale para que no se me escape programo todo este contenido a través del propio facebook de creator studio puedo programar en facebook instagram a través de twitter puedo programar ciertos contenidos si no tenemos metricool hay un montón de herramientas además gratuitas algunas de ellas para poder programar el contenido y desentenderme vale porque luego viene la vida te arrolla como el polar express y no hay manera de hacer nada entonces vamos a intentar programar el contenido vamos a medir que está pasando vamos a ver nuestras métricas vamos a ver que nos dicen los datos de cuánta gente le da me gusta cuánta gente comenta cuánta gente guarda la publicación cuánta gente se lo manda a sus amigos cuánta gente pone comentarios o lo pone en sus stories y a raíz de eso vamos a tomar decisiones vale para que veáis que el proceso de creación no es solamente inventar cosas y vomitarlas en redes sociales hay que hacer muchas cosas para que eso funcione en el punto número 5 tenemos la planificación la planificación consiste en una herramienta que nos sirve para organizar ahorrar y resolver organizamos trabajo y recursos vale y lo tenemos distribuido nos ahorra tiempo y dinero y además resuelve situaciones actuales que tenemos ahora y situaciones futuras porque porque lo estamos haciendo con antelación vale si a mí me dicen que el día 22 de diciembre tengo un examen no me voy a poner a estudiar el 21 de diciembre o no debería no voy a estudiar el 21 de diciembre tengo que estudiarlo antes tengo que preparar mis apuntes antes si voy a lanzar un producto el 24 de diciembre no puedo poner el 23 producto nuevo tendré que ir calentando las redes diciendo a la gente se vienen cositas y algo así si yo quiero que la gente compre mis cosas para navidad yo no puedo poner la oferta el 24 de diciembre porque no va a llegar a tiempo o sea a Papá Noel le va a costar un poco pasarse por aquí entonces tenemos que hacer estas cosas con antelación para eso os recomiendo dos herramientas que utilizo habitualmente que se llaman Miró y ClickUp son muy parecidas con Miró tienes una opción para crear mapas mentales que es muy útil pero esa opción también la tienes en ClickUp y en ClickUp además tiene otras funcionalidades como crear tablones de trabajo por prioridad por temática puedes distinguir entre varios clientes o campos de trabajo y además lo puedes sincronizar con otras aplicaciones como Asana si utilizáis algo similar o con Trello o incluso con vuestro correo electrónico para que os mande recordatorio de tareas que tenéis pendientes o incluso compartidlo con otros miembros de manera gratuita para que podáis trabajar en grupo os juro de verdad que no me patrocinan por nada esto todavía tengo esperanza de que en un futuro próximo pues sí pero todavía no lo hacen se lo están perdiendo vale mi sistema de planificación que os sirve para toda vuestra vida incluso para cocinar si es necesario va de más a menos esto quiere decir de más genérico a más concreto vale tanto en volumen como en en masa no en en y acertadamente algo más concreto no para eso he traído el calendario de 2021 que funcionó tal que así yo saco estos calendarios que por cierto el de 2022 ya está en preventa pero es simplemente un calendario en el que veo de un vistazo y en grande en analógico por cierto esto lo saco impreso y lo tengo siempre delante para ir marcando las fechas de lo que hay y diréis vale vas a lanzar un producto pero como hago eso como o sea aterrízame este concepto muy sencillo yo la planificación hago en el paso 1 fechas importantes para el mundo es decir fechas que son prácticamente internacionales como puede ser y veis ahí en celeste en turquesilla en enero hasta el día de reyes porque es navidad desde el 24 hasta el 31 de diciembre porque es navidad esto quiere decir que además es navidad en España porque en el resto del mundo no se celebran los reyes he añadido ahí también lo que fue la semana santa a final de marzo principio de abril añado normalmente el mes de agosto para ser consciente de que mucha gente en agosto no quiere tocar el móvil no tiene la misma actividad en redes ni en el correo ni en nada y añadí también el fin de semana de Halloween y 1 de noviembre porque es un festivo prácticamente internacional ¿no? en el segundo paso tengo planificación según mi entorno cosas que tienen en mi entorno que pueden ser relevantes como por ejemplo el 28 de febrero que es el día de Andalucía yo puedo crear contenido que tenga que ver con eso también puedo crearlo el 8 de marzo que es el día de la mujer trabajadora el 11 de marzo que es el día de la mujer y la niña en la ciencia o en mi caso en mi entorno era importante del 1 al 10 de octubre porque fue la feria del libro de este año y en el último paso de más a menos y de más genérico a más concreto aquellas fechas que para mí son importantes y que además me pueden dar una posibilidad de crear contenido para mi público por ejemplo el 25 de junio que es mi cumpleaños que siempre hago una promoción del libro o hago un especial en Twitch donde la gente me pregunta cosas o aprovecha para regalarme a lo mejor suscripciones y yo también les regalo cosas el 3 de noviembre que es el aniversario cuando lo hace el libro y ahí siempre cuento alguna anécdota o refresco los vídeos de la presentación y demás o el 7 de octubre que es el día internacional de los Backstreet Boys que a mí me permite generar mucho y muy buen contenido pertinente esta no es la única forma de organizar nuestra planificación ni medios no os preocupéis esta es una que yo me he inventado tenía gente gente como Vilma Núñez o yo que sé gente que es community manager el calendario del community manager que organizan esto de otra manera y lo dan muchísimo más caíto vosotros organizaros como veáis yo os doy un orden una sugerencia para que o sea yo yo soy los rodines de la bici vale y ya vosotros os quitáis los rodines cuando veáis pero cuando ya lleváis un rato ya veréis que ya vais rodando vosotros solos estos son solo sugerencias para que sea más deglutible todo lo que demos también podemos planificar de esta manera esto es un mega excel monstrenco que me hago todos los años en el que ahí puedo ir poniendo todos los contenidos que voy creando día a día y tengo todo el año en un excel todo e incluso puedo asignarle a cada uno de los contenidos el objetivo que tiene que es pues dar relevancia a la marca enseñar un producto nuevo interactuar con mi público entonces ahí puedo marcarlo tengo el bloque en azul que son las redes sociales en el que lo que hice fue un conteo de seguidores por ver si era relevante o no entonces me suma o resta los seguidores que he tenido la semana anterior y luego al final tengo el blog y el mail para saber qué contenido voy a poner cada semana y decir pues la primera semana de enero vamos a hablar de mis metas de este año la segunda semana de enero vamos a hablar de no sé qué y eso me permite tener como un rodaje ya del contenido y no sentarme como la página en blanco y decir y ahora qué iba a hacer yo pues tener esto y está siempre como un engranaje y tener también porque chiquis hay que darse besitos cada uno de vez en cuando el ver todo esto completo y decir la virgen qué currazo me he metido este año pues eso también es reconfortante a veces tenemos que hacer para tareas que sabemos que vamos a hacer ya por la satisfacción psicológica que da el tachar una tarea pues esto es lo mismo penúltimo point el pitch ya hemos visto todo ya hemos visto todo todísimo todo ya sabemos el público quién soy a dónde voy cómo voy cuándo voy por qué voy cómo voy o sea todo con quién voy hasta dónde voy a ir ya lo sabemos todo ahora lo que tenemos es coger todo eso y ponerlo en una pelotita condensada ¿vale? tenemos una lámina de papel albal gigante y ahora lo que tengo que hacer es cerrándola 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 hasta que sea una pelotita suavecita 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 ¿vale? y vamos a poner todo eso en un texto ese texto es un pitch y ese pitch nos sirve para poner nuestra declaración de intenciones al alcance de posibles desde partners colaboradores hasta incluso gente que nos pueda comprar la idea ¿no? ahí nacen las startups el pitch es un recurso de comunicación con el que me presento expongo mis ideas respondo a posibles dudas informo a mi situación describo a dónde voy y me postulo como candidato es decir el pitch es una exposición oral de todo lo que va a pasar con mi negocio o con mis servicios ¿vale? ahí vamos a resolver todo en una frase en un parrafito voy a concretar todo eso la idea del pitch es que por una parte mostremos quiénes somos qué referentes tenemos de dónde venimos por otra parte enseñamos el valor de nuestro producto pero también al final nos declaremos la persona ideal para llevarlo a cabo ¿vale? si yo tengo una idea de negocio y voy a una cámara de comercio por ejemplo para que me den una subvención o me den una ayuda yo no le estoy vendiendo mi idea de negocio yo le estoy diciendo esto está de lujo y además es que nadie te lo va a resolver como resuelvo yo normalmente ahí lo que hacemos es defender nuestro conocimiento tanto sobre nuestra idea como sobre ese mercado porque ya venimos de un background porque nos interesa mucho porque ya tenemos experiencia porque hemos participado en otras cosas pero tenemos que tener todo esto muy claro hay que evitar a toda costa que cuando terminemos el pitch alguien se quede con duda o alguien nos ve a titubear esto es la diferencia entre hacer una exposición en grupo con 12 años que estás con el hombro pegado a la pizarra si bueno los tiburones y hacerlo una persona adulta que sea con un poco de seguridad que demostremos que lo que estamos proyectando tiene valor esto del pitch os va a servir para todo para todo yo lo he visto y de hecho lo imparto en videojuegos porque muchas veces pues hay ojeadores o gente que quiere los business angels quieren ver tu juego pero claro a lo mejor tienes un juego muy potente pero no tienes todas las tablas necesarias para llevarlo a cabo ahí lo que hacemos es darle más información de qué va a costar en tiempo en recursos en dinero y en logística y decir pues esto va a llevar dos años con este salario y un total de x mil euros y se lo doy mascado pero claro yo tengo que no tanto convencer de que soy yo la persona sino demostrar que yo soy la persona apropiada al final lo que hacemos es contarle un poco una película para que esto tenga digamos un buen resultado más que hacerlo de manera robótica lo que hacemos es contar una historia este es el famoso valor del storytelling es Steve Jobs contando la frase motivacional dando el discurso motivacional famoso de Stanford en vez de decir pues de puta madre que la había aprobado yo y ahora llega una vida de mierda y de pagar facturas no no es él diciendo que él iba a las clases de no sé qué en Estados Unidos y que aquello le inspiró y le valió para tener en cuenta el diseño porque la clase de chino pues habían visto que la forma está contando una historia pero en realidad te está diciendo un mensaje más allá de eso te está dando una serie de valores behind lo que tú estás viendo a priori entonces para mí idealmente es que enganchéis con la gente en este sentido contando una historia más allá de ser un ser robótico que cuenta porque tu idea de proyecto es la mejor contadme una historia decidme porque esto tiene valor estas historias son muy poderosas son muy poderosas si tenéis una historia ya perfeccionada os va a abrir muchas puertas sobre todo no mintáis no mintáis ni os pasáis de melodramático y tal pero aprovechar que las historias tienen mucho mucha pregnancia hacen que se queden en la memoria de la gente por último vamos a pasar al paso número 7 que es la optimización ya hemos visto todo ya somos unos máquinas somos unos máquinas ahora tenemos un producto de la leche sabemos hacerlo todo ya sé cuál es mi arbolito ya sé que es un abeto sé que lo voy a decorar de navidad ya sé dónde estoy qué contenido voy a crear si es que lo tengo todo y por qué no va bien qué está pasando Mari Carmen por qué no me va bien esto vale porque vamos a pasar a la última fase que es la de optimización esta es muy difícil porque a veces nos toca mucho el orgullo y saltamos y reaccionamos pero es fundamental fundamental en la fase de optimización lo que tenemos que hacer y el paso más difícil de dar es cuestionar lo que estamos haciendo ponerlo en tela de juicio y valorar si 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 esto nos está siendo útil o no superado esto superado esto tenemos que pensar por qué lo cuestionamos porque a lo mejor yo tengo un objetivo y no lo estoy alcanzando o a lo mejor tengo un objetivo y ahora quiero pasar a otro por eso estamos cuestionando entonces una vez que hemos planteado la posibilidad de de que nuestro negocio no esté yendo como queremos o está yendo muy bien y simplemente quiero ver cómo cambiar esta rutina cómo mejorarla vamos al paso siguiente que es recopilar datos por eso decía que todo es medible podemos medir absolutamente todo en el entorno digital métricas estadísticas comportamientos todo todo esto nos va a dar otra otra salida o sea habemos cuestionado vale yo mi objetivo es vender más porque no estoy viendo lo suficiente o porque tenía un objetivo anterior y quiero pasar a este ¿qué voy a hacer? voy a plantearme con esta recogida de datos ¿qué puede pasar? pueden pasar dos cosas o bien que los datos sean favorables o que los datos sean desfavorables es decir estoy recogiendo datos y lo que ocurre ahora es que los datos me están diciendo que algo va mal que algo va mal vale entonces eso quiere decir que tengo que cambiar algo vale voy a cambiar algo a lo mejor los datos me dicen que estoy por el buen camino ¿qué hago? ¿me quedo como estoy? ¿o sigo por ahí y hago algún cambio? no pasa nada porque cualquiera de las acciones me va a llevar a un nuevo resultado y ese nuevo resultado hace que yo tenga que pensar ¿vale? que pensar aquí no vale él me va bien lo dejo como estoy y a volar aquí va bien él lo dejo como estoy ¿por qué? ¿por qué me está yendo bien? lo apunto lo recojo lo acepto lo interiorizo y pasado esto digo tengo que pensar tengo que pensar y voy a llegar a nuevas conclusiones voy a llegar a nuevas ideas o a nuevos conceptos o incluso voy a rescatar cosas que tenía ahí en el trastero de las ideas y las voy a resucitar para ponerlas en vigor porque me ha ido bien o porque me ha ido mal pero siempre tengo que tomar decisiones o lo dije al principio todo se basa en decisiones después de pensar ¿qué puedo hacer? tengo que ejecutarla ¿vale? no vale quedarse mirando fijamente si me ha salido un cartel en Windows y pone aceptar y solo hay un botón ¿qué tengo que hacer? ¿mirar fijamente la pantalla o darle a aceptar? pues tendré que darle a aceptar y aquí saldrán ideas nuevas o ideas recicladas que las vamos a convertir en algo nuevo o ideas que deseché en un momento y ahora me vienen bien en cualquier caso habrá dos tipos de ideas habrá dos tipos de acciones que tomemos ideas que pasen el filtro y las llevemos a su ejecución e ideas que no pasen el filtro y las descartemos o bien las mandemos al ostracismo forever and ever o bien las pongamos en la estantería de las ideas que todavía no es un momento y las dejemos ahí para otra vez en cualquier caso una vez que hemos pasado esta fase es decir mirad que teníamos un problema al principio y ahora hemos pasado a tener una solución ya hemos conseguido esto hemos descartado esto ¿qué pasa después de esto? pues después de esto volvemos a un itinerario nuevo conjunto en el que me vuelvo a plantear si todo va bien si no va bien y de ahí paso a ver los datos y según los datos que dije entonces esto es retroactivo ¿no? volvemos a este circuito y este trabajo lo tenemos que hacer constantemente si queremos que sea fructífero si queremos que nos vaya bien tenemos que hacer este trabajo de manera constante ¿vale? conclusiones de todo lo que hemos visto ya tenéis que estar echando agüilla en la cabeza porque porque ya ya esto es el top número uno para que todo esto funcione necesito tener los objetivos muy claros tengo que saber a dónde voy y cómo voy a llegar a ellos tengo que tener una ruta clara con los pasos a seguir hasta llegar a estos objetivos necesito pulir ese embudo si yo tengo estos objetivos que están abajo ¿cómo llego a ellos? ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir hasta llegar a ellos? porque tengo que conseguirlo y tengo que pulir este embudo una vez que todo esto está validado y funciona voy a ir puliendo todos estos pasos hasta que todo estén bien y cuando alguno esté mal ya sabré cómo volver atrás cómo cambiarlo cómo redireccionarlo o lo que es más importante sabré a dónde puedo recurrir para aprender más sobre esto sabré a qué profesionales puedo recurrir o cómo cómo acudir a ellos dónde buscar ayuda es decir podré resolverme yo a mí misma todas estas cuestiones sin que venga alguien a decirme oye que tiene la página web mal y tú digas no me he dado cuenta si le dedicas tres minutillos al día te das cuenta y finalmente todo esto lo tenemos que englobar y contarlo de alguna manera no podemos ser robores que estén constantemente objetivos no sé qué no sé cuánto tenemos que contar a la gente esta historia tenemos que demostrar que este proceso es bueno y de enseñar que hay un lado humano detrás de todo esto porque no olvidéis que las redes sociales están muy bien pero al final la gente lo que quiere ver es la persona que hay detrás y que somos seres humanos y que todo esto sirva para que todo el mundo termine teniendo su propia película y nos vaya contando cómo le ha ido qué tal le ha ido que al final todos participemos de esto no podemos hacer todo esto si estamos de manera pasiva o sea nosotros solamente haciendo cosas y el resto del mundo es espectacular tenemos que hacer a la gente partícipe de nuestra película y dicho esto muchas gracias por vuestra atención espero no haberos fundido las neuronas y os dejo ahí bueno abajo habéis tenido todo el rato el contacto y demás mi página web que es mariaforner.com info arroba mariaforner.com ahí están mis redes sociales y que también hago asesoría y todo eso si en algún momento os veis atascado no dudéis en preguntarme y yo he hecho una mano con lo que necesité muchísimas gracias maria yo creo que has dado todas las pistas de qué proceso hay que seguir para vender productos y no solamente productos ya hemos visto que se vende prácticamente todo si tenéis alguna pregunta alguna duda sugerencia cuestión que queréis hacerle a maria por favor hacerme alguna pregunta muchas gracias gracias digo los he derretido ya y no tengáis miedo tampoco de preguntar no solo conmigo sino no tengáis miedo de preguntar porque bueno yo creo que yo y todos los ponentes estamos aquí también para casos concretos que a veces lo digo porque yo soy una persona muy tímida aunque no lo veáis siempre me he quedado con el rollo este de tengo esta duda quedaré muy mal si la pregunto pues quedan mal si al final dentro de 100 años no vamos a estar nadie conmigo preguntar sin miedo o comentar sin miedo que no pasa nada que todavía no nos hemos comido a nadie por aquí nos está diciendo lo que pasa es que me lo está poniendo en privado Natalie dice intentaré planificar más yo creo que todos tenemos que planificar más en la anterior charla estuvimos viendo el tema del timeboxing y de cómo organizarnos y para ser más eficientes con nuestro tiempo y hablamos de un montón de la cantidad de tiempo que perdemos con reuniones que en realidad son mails con mails que en realidad son llamadas don't even get me started yo para eso siempre a final de año o a principio de año este año lo voy a hacer a final de año suelo hacer un directo hablando de eso o sea una sesión de trabajo en la que tenemos de hecho ahora estoy con la preventa de estos que van a ser tamaños póster este año para sentarnos y aunque sea el gusto de decir he estado 45 minutos planificando el año que viene porque a veces lo que nos cuesta con la planificación es empezar porque tenemos tantas ideas en la cabeza que dicen bueno esto ya me organizo yo no 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 es que hay que sentarse y si queréis ser analógico que antes te decía el tema de compartir pantalla y demás porque quería enseñar esto que yo lo hago también de forma analógica voy trabajando para Hadro en el mes de agosto y septiembre estos son de Tiger me parece y ya está y yo me hago mi hojita y pongo mi calendario y pongo las cosas que tengo luego tengo por calendar pues tengo un calendario mira con mi madre con mi novio para cuando hay cosas de médico con cosas de trabajo con mis chicos para organizarnos y tenemos que recoger o hacer algo habían preguntado por aquí dice cuáles son los programas favoritos para ayudarte con las labores de marketing si lo has dicho ya que se ha tenido que dejar en estado un rato pues para temas de marketing para organizar lo que es el trabajo utilizo Miro que hace unos mind maps muy chulos y entonces tengo puesto en el centro no sé si voy a poder compartirlo pero tengo puesto en el centro como si yo fuera una marca y alrededor lo que hago es generar todos los productos o todos los puntos en los que yo hago hincapié con mi estrategia y luego estoy utilizando me he migrado a ClickUp porque porque ahí lo que hago además es organizar el trabajo entonces ahí puedo incluso ponerme fecha y recordatorio yo también lo hago en papel yo también es que me gusta bueno seguro que estáis viendo de fondo que tengo un pegboard enorme y tengo aquí un carro lleno de acuarelas pinturas es que me gusta mucho lo manual se me hace muy interesante es también más pregnante eso está demostrado que que uno recuerda más las cosas que son que se hacen de manera manual no sé si podéis ver ahí en la esta pues esto es mi esto es lo que yo hago con Miro que es un mind map y aquí lo que hago es organizar pues prácticamente pues como todo el contenido de bueno pues tengo aquí yo lo llamé morada 57 como si fuera mi tienda pero aquí tengo la web en fin tiene un montón de herramientas también el wifi tiene kanban tiene tablas tiene emoji puedes poner lo que te dé la gana y a mí pues me es muy útil ver de un vistazo todo lo que tengo lo que tengo pendiente aquí lo que tengo es el mapa con cómo conecta todo la web pues tengo el blog con tres tipos de categorías marketing vida y no sé cuánto la tienda pues la tienda online tengo el libro de marketing para imbéciles el merchandising y los afiliados es decir todo aquello que yo recomendándolo me da dinero la asesoría que son lo que entra ahora el email marketing para qué lo uso para automatizaciones y newsletter el podcast que ya vendrá el discord que es un poco así más caótico pero lo que hace al final generar comunidad facebook las funcionalidades que tiene cómo la uso instagram pues todo lo que tiene y para qué puedo usarlo yo procesos timelashes encuestas tal twitter que para mí no tiene ni orden ni desorden o sea twitter existe y ya está se da la naturaleza youtube pues tengo fragmentos de twitch por ejemplo contenido que solo lo ven los patreon porque es exclusivo para ello o vídeos que están creados para youtube en twitch tengo emisiones en directo repeticiones y luego el patreon que está conectado con los stories de mejores amigos por ejemplo hay una hay una membresía en patreon que puedes ver el contenido que pongo mejores amigos y luego la tienda de etsy que no tenía muy claro qué haces con ella y demás pero a mí me me funciona muy bien y luego en click cap puedes poner todo todo esto lectura recomendada aparte de tu libro que compraré además si me lo compráis en mi tienda en físico lo lleváis con merchandising si os gusta pues yo que sé pegatinillas de Hermión y cositas así yo la regalo lecturas pues interesante yo es que soy muy friki mira me trae hoy soy muy friki lees cosas que no siempre tengan que ver con lo que hacéis os recomiendo este librazo de Henry Yardy que te hace darte cuenta de cómo funcionan las letras que son 50 y tantos consejos sobre tipografía os recomiendo también todo lo que sea el libro de organización que sea más ensayo didáctico vale que os puedan inspirar alguna biografía también y todo lo que tenga que ver con alguna especialización si os gusta algún tema en concreto alguna especialización hay por ahí alguna guía de community manager que está muy chula hay uno que es de un curso de SEO que es muy interesante yo hace muchos años muchos años me compré en Boston un libro que se llama Pro Blogger que no he visto un libro de blogging mejor en mi vida mejor ni estos deseos de posicionamiento y tal un libro fenomenal muchas gracias por las por las por las menciones de las charlas que doy muchas charlas así que yo soy súper turra con esto que si queréis venir a Twitch mañana hablo de de bueno de promocionar pequeños negocios y echar una mano a recomendar en tiendas pequeñas pues mañana vamos a ver toda la gente que venda algo pues que lo vea y aprovecha siempre el marketing para hacer un bien social vale que es muy poderoso es una herramienta muy poderosa que mueve mucho a la gente pero ya es el momento de que nos encaminemos a la vida de Star Trek sin dinero y sin egos y vayamos a utilizar todo esto de forma positiva muchas gracias Pablo por venir hasta pronto pues muchísimas gracias a todos los que han asistido y muchísimas gracias María ha sido un placer enorme gracias a ti por contar conmigo para esto bueno ya sabéis que esta charla se queda grabada la subiremos al canal de YouTube entre esta tarde y mañana cuando me dé tiempo que yo me organizo mejor peor que María así que y listo muchas gracias nos vemos en la siguiente chao gracias